¡Hola a todos! Bueno, como dice el título del video, vamos a hacer un unboxing del Square Bank Chenshaw y un pequeño review. Bueno, ahí pueden ver la caja y bueno, simplemente vamos a abrirlo. Realmente no tengo mucha expectativa de este cubo porque vi el mecanismo y es exactamente lo mismo que un Cube Twist, así que no hay no valor en nada, pero supongo que el giro es muy suave ya que era el plástico y Chenshaw está acostumbrado a hacer cubos que giran muy, muy suaves y aparte que vienen muy, muy lubricados. Aquí es esto, un manual para armarlo, ya no sé, está en hechizo. Bueno, a un lado la cajita también. Ah bueno, antes de usarlo, agradecer a Soleta, ya que ellos me regalaron este cubo, me lo usaron para que lo pruebe. Así que muchas gracias a Soleta, porque incluso me lo vinieron a dejar a mi casa, así que qué mejor, no tuve que ni moverme desde aquí. Bueno, vamos a hacer el primer giro, suave, bastante lento. Bueno, gira mejor que un Calvin sacado de la caja y lamentablemente no tengo un Cube Twist para hacer la comparación, pero por lo que recuerdo sí gira más o menos así. Bueno, simplemente voy a mostrar el mecanismo, si es que se logra ver, las piezas son exactamente iguales. Hablas del Cube Twist, Calvin y prácticamente todo el Square One, la esquina también. Y, bueno, vamos a desmontarlo completo. Y bueno, si es que se pueden dar cuenta, tiene los típicos tornillos y resortes en las capas superior del Cube Twist. Cosa que no tiene el Calvin. Bueno, viene bastante apretado. Y las capas superiores están un poquito sueltas. Bueno, voy a aprovechar de quitarle el resorte. Porque, como saben, yo, todos los Square One le quito el resorte y hace que gira mucho más rápido. Ya, por fin, ya salió. Tiene una arandela y el resorte ya se va. Voy a poner la arandela. Y, bueno, también tiene esa misma piececita que todos los Square One. Todos son prácticamente iguales. Bueno, es el MF8 versión 2, pero ese no es muy recomendado. Bueno, esto que estoy haciendo de quitarle el resorte, yo se lo hago a todos los Square One. Da lo mismo la marca, se lo hago a todos y, para mi gusto, todos mejoran. Así que, si es que tienes algún Square One y no le quito el resorte, podrías probarlo. En una de esas te acomoda más. Y, bueno, más o menos ahí, un poquito más alto. Te queda mucho más rápido. Y, esto evita bastante el pop. Porque, al no tener resorte, estas piezas del medio no se separan. Y, las piezas, las aristas, sobre todo, tienen mucho menos espacio entre sí. Por lo tanto, cuesta que popen. No se evita por completo el pop, pero sí, bastante. Bueno, sí, mejoró bastante. Porque, por lo menos, yo estoy muy acostumbrado a que el Square One no tenga resorte. Entonces, por lo tanto, esto hace que, bueno, igual el pop da bastante, pero... Hace que este giro sea mucho más rápido. Bueno, en este caso no lo es tanto. Pero, sí hace que las capas vayan más rápido. Bueno, después de hacer un par de sol que me di cuenta de que era extremadamente lento el cubo. Decidí quitarle los resortes, los cuatro resortes que tenía acá. Son estos. Y, mejoró de manera considerable. Quedó muy, muy rápido. Así que le puse un poquito de este lubricante, que es lubricante Cubicle. La densidad número 2. Y quedó bastante, bastante bueno. Bueno, a pesar de estar nuevo, porque obviamente le falta uso. Gira muy rápido. Y muy suave también. Así que, mejoró mucho el cubo. Así que, completamente recomendado este. El Shenzhou Square One. No puedo asegurar, de nuevo, que sea mejor que el Calvin. Ya que este es extremadamente rápido, una vez utilizado. Yo creo que sí, que podría quedar a la par. Y otra de las cosas es que... El pop, ahí estoy haciendo mucha fuerza. Mucha fuerza. No sé si es que se logra apreciar. Estoy haciendo mucha fuerza. Y no lo puedo hacer popear. Sinceramente, no puedo colocar la última arista sin desotornillar este lado. Porque simplemente no entra. Así que, yo creo que el pop es casi nulo con este cubo. Tendría que ser muy bestia para hacerlo popear. Así que, muy buen cubo. Muy buen cubo. A pesar de ser el mismo mecanismo del Cube Twist. No sé si hay alguna diferencia. Porque prácticamente este cubo no lo utilicé nunca. Lo tenía cuando era muy novato. Y simplemente después me compré el MF-8. Por lo tanto, no sé si el Cube Twist queda exactamente igual a este. Pero este giro es extremadamente suave. Así que, si eres nuevo y quieres partir con Square One. Esta es una excelente alternativa. Porque es muy, muy, muy barato en comparación con el Calvin. Así que, bueno. Voy a hacer algunas solves. Y las voy a mostrar para que vean el rendimiento de este cubo. Y, bueno. Ojo que está nuevo. Porque todos los Square One, después de harto uso, mejoran mucho más. ¡Cinad! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Nada, recomendado. Es un cubo bastante barato. Así que por el precio es un buen Square One. Entonces, ¿con cuál Square One me quedo? Bueno, obviamente yo, como ya estoy tan acostumbrado al Calvin, voy a seguir utilizándolo. Pero, si es que no tienes un Square One, ¿cuál deberías comprarte? Bueno, si es que piensas hacer Speed y te quieres girar a la segura, te recomiendo el Calvin. Aunque eso sí es un poco complicado en el sentido de que te va a llegar, se te van a salir las tapas, tienes que pegar las tapas, tienes que sacar el resorte, tienes que usarlo muchísimo para que gire bien. En cambio, el Chencho, bueno, sacándolo de la caja, gira bastante decente. El giro es lento, pero no gira mal. Bueno, aunque si quieres hacer velocidad, le puedes hacer lo que yo te dije, o sea, lo que yo le hice, que es quitar los resortes de arriba y abajo y el del lado. Y ya queda mucho más rápido, mucho más rápido. El pop prácticamente desaparece, como pueden ver. Por lo tanto, si es que quieres partir con el Square One, te recomiendo el Chencho. Si es que quieres hacer ya velocidad de partida y te quieres ir por el cubo, el mejor cubo, el que está más que probado, el Calvin. Ah, y una cosa, cuando quitas el resorte, este se aprieta casi hasta el final hasta que por lo menos se separe un poquito esto, muy poquitito, y que gire bien. Pero las capas de arriba y, bueno, las que van arriba, los resortes, los tornillos, hay que apretarlos no hasta el final, sino prácticamente no gira. Lo que yo hice fue colocar todas las esquinas, hacer como esta estrella, en la capa inferior y después empezar a soltarlo, sacar los resortes y empezar a apretar. Apretar, apretar, apretar y ver más o menos que quedara suave y un poco rápido la capa inferior, ya que estas dos capas como que se acoplan. Por lo que si se aprieta hasta el final, el cubo prácticamente no va a girar. Y, bueno, eso sería. Espero que les haya servido el video y nos vemos en otro.